La cultura de paz Es una experiencia de convivencia comunitaria Pero que la hemos traducido a elementos que nos permitan una explicación teórica del fenómeno y la saben Hay teorías de conflicto, muy importante Hay mecanismos que nos llevan a ver cómo podemos gestionar, cómo podemos resolver el conflicto Y de eso se trata Los profesores como comunidad docente tienen su propio conflicto Y luego en el aula de clase vemos y nos enfrentamos a otros conflictos Que traen los estudiantes Los estudiantes traen sus propios conflictos Los conflictos familiares, los conflictos de la comunidad Para volver a hablar de la cultura de paz Tenemos que tener claro que hay una cultura de la violencia Y cómo se expresa y cómo se identifica esto Es decir, identificar el problema Y los colegios y las universidades deben introducir esto Porque el muchacho viene a aprender matemática Viene a aprender español Viene a aprender ciencia Él no sabe cómo resolver un conflicto Y finalmente usa el mecanismo que quiera El de usar la violencia como una manifestación del conflicto Pero negativo Porque la violencia no es más que la manifestación mal gestionada del conflicto El gran Joan Gallagher dice que Los conflictos son generados por un problema de la distribución de los recursos Que no permiten el correcto y el adecuado desarrollo de una sociedad Entonces todos los problemas que tenemos Las peleas que tenemos Y los sufrimientos que tenemos en la sociedad y la comunidad Es porque no se distribuye adecuadamente la riqueza Y porque no hay un adecuado desarrollo justo, equitativo, pacto En los conflictos hay que identificar Cuando realmente un conflicto es verdadero y cuando un conflicto es falso Hay muchos conflictos falsos Y nosotros nos hemos encargado en conflictos falsos Y hemos hecho guerra con conflictos falsos Los estudiosos comenzaron a estudiar y a analizar El fenómeno del conflicto desde la perspectiva antropológica El ser humano es violento El ser humano nace violento Y si es así, ¿qué podemos hacer? Y si no es así, ¿de qué manera podemos entender eso? Todos somos conflictivos Y todos somos conflictuados ¿Por qué? Porque tenemos intereses distintos Y todos somos conflictos